Hola gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a enseñar a cómo avanzar un cardenal y hacerlo cantar Bueno, lo primero El cardenal tiene que ser un pichón No vamos a preferir un pichón, no digo que un adulto sea imposible avanzar Pero es mucho más difícil, muchísimo más difícil Bueno, primero una tela O un pantalón, o una toalla, o algo, cualquier Tela, o algo, ropa que no uses Bueno, pasemos todos los bordes Los tapamos todos los bordes y atrás Después Con una tela mosquitera O una tela finita Ustedes se la tienen que poner cerca de la cara Y tipo que Se tiene que poder ver atrás de ella Lo ponemos No vamos a preferir que sea, no sé, de un metro por ahí De largo, ¿no? Y la doblamos en tres Y la ponemos acá enfrente Después Lo dejamos tres, dos semanas Así con la tela ahí En un lugar donde Pase mucha gente Uh, boludo, la concha Se rinicalo acá Que pase mucha gente Que haya mucho ruido Que Que vean a muchas personas, ¿no? Así se va acostumbrando a los ruidos O sea, la gente El movimiento Todo eso Eh Eh Bueno Les voy a pasar unas dos semanas Con la tela doblada en tres Eh Doblas en dos la tela O sea Le restás un Un doblamiento Y bueno Y bueno Y después Lo dejás con la tela doblada en dos En un lugar de antes Eh Dos semanas más Una vez que pase estas dos semanas O sea Pones la tela sin doblar Así nomás Ahí en frente Y Lo dejás en el mismo lugar Dos semanas más O dos semanas y media Por ahí Eh Una vez pase estas dos semanas Le sacás la tela directamente Le sacás la tela de frente Y lo dejás ahí En un lugar donde haya gente Ves Le acercás la mano A ver si tiene miedo En mi caso No está narisco Pero tampoco es muy mazo Porque Este 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 jiliguero No es jiliguero Un cardenal Era pichón Pero como ven Ya está rojo Mira A ver si se ve las veces Uah Ya está Medio rojo Casi profundamente rojo Pero En la punta de la cartita Ahí Por ahí Tiene marrón todavía Este Lo compré Pichón bien marrón Pero como digo Pasó el replume acá En el jabón Y Y nada Y se puso así Bueno Una vez que tengan Con la tela Esmeril Una semana Con una tela Finita Una semana Sin doblar Se la sacan Y Le dejan esto Nada más Le dejan La tela Esta Así alrededor Y lo dejan En el mismo lugar Y le van acercando La mano A ver si Si Ya se amasó Si se golpea mucho Si se golpea mucho Repiten el procedimiento Ponen la tela nueva La dejan en lugar Capaz que lo joden más Pueden hacer así Lo pueden tocar la jaula Para que vea tu mano Y así se acostumbrando Y una vez Que veas que está Manso Tenés una Una semana más Con esto así Con la tela solamente Con la del borde Y después se la sacas Si ves que Está bien Más o menos Más Una vez que no se golpee Por lo menos Le vas acercando La mano Con Con tenebrios Por lo menos Le pones tenebrios En la comida Así se acostumbrando A los tenebrios O lombrices O O cualquier cosa Y Después le vas dando Tenebrios de la mano Se acostumbra a tu mano Sabe que tu mano Es comida Y Y bueno Se acostumbra a tu mano Y bueno Supuestamente ahí Ya va a estar bien manso Y para cantar Para que se lo llamador O para que empiece a cantar Cuando vos lo tenés tapado Antes 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 que lo tengas O sea Cuando lo empezás El procedimiento De poner la tela Enfrente Dolan 3 Pones el audio Al costado O sea Mi audio Que tengo en mi canal O cualquiera que te guste Lo ponés Por ejemplo El pájaro está acá Lo ponés acá al costado Así escucha Escucha el canto Y lo va copiando Todo el procedimiento Con ese audio Por ejemplo Ponele Una o dos horas al día O menos Alcanza A media hora Y bueno Y ahí va copiando El canto Así que una vez Que te Estás avanzado Volvés acá Y van a empezar a cantar Secuestamente O cuando sea temporada Cuando haya calor Y van a empezar a cantar Y Bueno Acá termino el video Antes que termine Un saludo A A Mateo Y a Rodri Pájaros Vayan a suscribirse A sus canales Bueno Hasta el próximo video Denle like Suscríbanse Si quieren Algún Algún video en especial O un CD O algún audio O algo Díganme en los comentarios Y hasta la próxima Hasta la próxima